Bienvenido, bienvenidas a todos y todas, soy Mechi de Chippa Chippa Soy Uma de Chippa Chippa y vamos a hacer una canción receta de Chippa o Chippa Chippa, 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 Chippa Como Chippa con el mate, Chippa como con el té En la casa de mi abuela, quiero Chippa y Terere Como Chippa en la plaza, Chippa viajando en el tren Una vuelta en bicicleta y Chippa Chippa para usted Chippa, 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 Chippa Chipa, chipa pa, chipa, chipa. Chipa, chipa pa, chipa, chipa, chipa pa. Chipa, chipa pa, chipa, chipa como chipa con el mate. Chipa como con el té en la casa de mi abuela. Y quiero chipa y terere como chipa en la plaza. Chipa viajando en el tren, una vuelta en bicicleta. Chipa, chipa para usted